Las primeras ediciones no se vendieron nunca. No. Eran ediciones de 2.000 ejemplares, un máximo de 4.000 ejemplares, y duraban, las regalaba yo más que nada. Los libros que circulaban era porque yo los había regalado, regalaba la mitad de la edición, en fin, cosas así. Hasta esta generación ha empezado ya a leer el libro, y son en estos últimos años es donde han tenido sus tirajes. 400.000 ejemplares editados hasta la fecha.